Oye, vamos con noticias de Prince y es que a casi un mes de la muerte de él, las personas que investigan el caso aún no tienen claro qué fue lo que mató al cantante. De acuerdo con TMC, los oficiales de policía están interesados en descubrir si Prince murió por mezclar medicamentos. No sería la primera vez. Ahora se busca saber si combinó el percocet con un opiáceo sintético llamado buprenorfina. Aún no se dan a conocer los resultados de los análisis toxicológicos y las autoridades además también desean saber por qué el médico de Prince y el hijo del doctor estaban en su casa cuando murió. Muy similar al caso de Marilyn Monroe. Sí, vamos a ver qué pasa con esto. Pero en otras notas internacionales que también dieron de qué hablar. Y es que un grupo de amigos, entre los que se encontraban Salvador Cervoni de 37 años y Araceri Arámbula de 41, acudieron a cenar a la Ciudad de México y ahí pues muchos notaron el coqueteo que hubo entre el actor de telenovela con la ex de Luis Miguel. Fueron varias las ocasiones en las que él se le acercó a la actriz para hablarle, pero después de un rato Araceli y su hermano querían abandonar el restaurante, pero Cervoni pues no parecía interesado en alejarse de la actriz y a cada rato se despedía de besos y besos y besos. Una besadera lo que había aquí. Finalmente, las tácticas pues de Don Juan no le resultaron, se le cayó la jugada, ya que la bella pues actriz ni le paró bola. Así que le salió el tiro por la culata. Bueno, pero una pareja que aparentemente no, no es que no está, sino que van y van a lo seguro, son Eva Longoria y Pepe Bastón. ¿Recuerdan que habíamos anunciado que habían rumores que se iban a casar o que no se iban a casar? Bueno, les cuento que ahora surgen más noticias de estos dos. Resulta que su boda será este fin de semana. Tal parece que las diferencias que había entre ellos quedaron en el pasado, pues la boda va viento en popa, según fuentes cercanas a la actriz de Amas de casa desesperadas. Ella quiere casarse en estricta intimidad en México. Bueno, muy bien, porque es un evento privado, cerrado es su boda y la de nadie más. Es su momento y una que quiere compartir todos sus momentos en sus redes sociales es Kim Kardashian y es que les prometió a sus seguidores de redes seguir, pues tomándose selfies desnudas. Lo haré hasta cuando me muera, le guste a quien le guste. Declara que realizó pues cuando fue a recibir el galardón de revolución de internet en la primera edición de los premios Wi-Fi. Kim no estuvo acompañada en su destacación tan especial por su menos pues famoso marido, el rapero Kanye West, a pesar de que el músico tenía que recoger el galardón más importante de la velada, el que reconocía pues su contribución a la difusión y comercialización de la música a través de internet. Así que ustedes van a seguir viendo bastantes fotografías de Kim Kardashian que siempre da de qué hablar.